Están preguntando aquí también, vamos a ver, de Venezuela. Saludos, ¿puedo decir que si el anticristo va a nacer o nació como los seres humanos o tendrá otra naturaleza? Tiene que nacer como un ser humano, ¿por qué? Porque va a morir. Los que no murieron, ¿verdad? O bueno, fueron extinguidos, fueron los gigantes, la raza híbrida que salió de Génesis con la mezcla de ángeles humanos con las mujeres. Los nefilí, dice en Isaías 26, que no van a resucitar, y está hablando de los refahitas, o sea, los gigantes. Pero el anticristo va a ser un ser humano porque va a morir. Cristo lo va a... y va a ser lanzado, junto con el falso profeta, al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20. Entonces tiene que ser humano, pero va a estar poseído por un principado satánico de alguno de los imperios del Antiguo Testamento, que ahorita está en el abismo, esperando salir y cuando el anticristo se manifieste, poseerlo para darle los poderes que él va a tener.